Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Hireless Universe, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie de vídeos en las que os traigo ofertas brutales de juegos para PC enfocados concretamente en Steam Deck, en juegos que en Steam Deck creo que pueden ser muy disfrutables. Vale, hoy os traigo del rango de precio de 10 en adelante, de 10€ en adelante, sin irnos muy a lo loco, a precios así muy desorbitados, a no ser que sea un juego muy concreto o cosas así, voy a traeros ofertas que creo que son muy interesantes, que creo que pueden estar muy bien y que yo creo que os pueden molar de juegos tochos y de juegos interesantes y de juegos potentes a precios muy muy competitivos. Dicho esto, vamos al lío. Bueno, pues ya estamos por aquí y vale, el primer juego que os traigo es este Power Wash, que diréis, ¿pero qué demonios? Vale, sí, lo sé, lo sé, pero tíos, joder, es que es muy entretenido esta mierda, vale, es de coger una pistola de agua a presión y limpiar, ya está, limpiar 16, 17 pavazos. Sí, pero de verdad, de verdad, es muy entretenido, muy relajante y joder, que vicia, ¿sabes? Que mola, mola, la verdad, está muy guay, ya está, tampoco hay que darle más vueltas, es un juego que si te apetece probar, pruébalo, porque realmente, joder, mola, es interesante, es chulo, es entretenido, mola, a pesar de lo que pueda parecer, mola. Así que ahí os lo dejo. Vale, el siguiente juego que os traigo es Shifu, este juego es brutal, yo lo tengo, lo he probado muy poquito he jugado, ¿eh? Pero tiene unos gráficos muy guapos, unos movimientos, ahora lo vais a ver en el vídeo, muy, muy, muy potentes de artes marciales para, bueno, es muy disfrutable, es un juego muy disfrutable si te gustan las artes marciales, un juego muy guapo de lucha, con mecánicas muy guapas y una jugabilidad muy buena, unos ángulos de visión muy buenos también, como veis en la cámara, como a nivel cuadro, a nivel secuencias, es muy cinematográfico, y a mí me está encantando, la verdad, pero me está encantando a nivel Dios, me está flipando, de verdad. Igual pensáis que es exagero, pero, o sea, para mí, uno de los juegos del año, ahí de tapadillo. Es un pavo que cada vez que le matan, pierde años de vida para poder resucitar o algo así. Todavía no lo he pillado muy bien, pero creo que va por ahí la cosa. Bueno, lo importante, a nivel gráfico es muy bonito y a nivel mecánicas de lucha es brutal y a nivel cuadro, a nivel fotográfico es espectacular y muy cinematográfico y me ha gustado mucho. Yo que soy muy flipado de las artes marciales, ¿vale? Vale, seguimos. Vale, el Uncharted, este Uncharted, que ya es antiguo, ya tiene unos años, ya creo que el que no lo haya probado debería, es un juego muy bonito, para mí está un poco caro aún así, pero creo que es un juego muy bonito y creo que para una Steam Deck este tipo de juegos tienen que ser muy disfrutables. Entonces, lo quería traer, yo creo que a este jugué, no me acuerdo, pero yo este jugado, o a este o a uno de estos. Bueno, muy bonito el juego, muy disfrutable, muy entretenido, de aventuras, con una historia guay. Yo creo que para jugar una Steam Deck es una buena opción. 26 pavos, para mí un pelín caro a lo mejor, pero yo creo que aún no ese precio merece la pena. Este Spider-Man de Miles Morales, por supuesto, yo creo que es de lo mejor que os voy a traer hoy. El primer juego de Spider-Man, si no lo habéis jugado, ahora os lo voy a enseñar también, lo tenéis que jugar, o sea, creo que no tienen que ver uno con otro en cuanto a la historia, o sea, podéis jugar a este sin haber jugado al otro, aunque sí que tiene continuidad, nos va a afectar en exceso a lo que es la historia. Miles Morales sale en el otro juego, de hecho lo podéis controlar en algún momento. Si queréis ver el juego, si no lo habéis visto, en mi canal tenéis vídeos de este juego, del primero, del Spider-Man, del primero, y a mí me encantó, lo disfruté muchísimo a todos los niveles, a nivel gráfico, a nivel jugabilidad, es espectacular, la historia, todo. También muy cinematográfico, muy bonito, creo que es un juego muy disfrutable. Este juego sí que es más para ponértelo en una cachopantalla en tu casa, pero bueno, lo puedes tener en tu Steam Deck para jugarlo tranquilamente en el tren y luego te la pones en el dock, en tu pantalla o en tu proyector y te lo juegas en una pantalla de 65 pulgadas y te lo gozas, porque es un juego muy bonito de jugar en pantallas así, en la Uncharted quizá también, pero este a nivel gráfico es mucho más potente. Por 21 euros, bueno, yo me lo voy a comprar, pues yo este todavía no he jugado, me pasé el otro y este todavía no he jugado, quiero jugarlo, quiero pasármelo, porque el otro me flipó, pero mucho, así que este va a caer y por 21 euros me parece un preciazo, porque es un juego que ha salido relativamente hace poco. Así que este, obligatorio, ¿vale? Obligatorio. Ahora os traigo el otro, el primero. Si no habéis jugado a este, lo tenéis que jugar, porque es espectacular. Supongo que el otro va a ser tan espectacular o más, pero igual si no habéis jugado al otro, yo os recomendaría que jugaréis a los dos, porque son dos juegos con muchas horas, de mucho entretenimiento y de muy alto nivel. De historia, de gráficos, de jugabilidad y si os mola Spiderman, pues qué decir, ¿no? Obligatorios los dos, por 27 pavos este que es el remasterizado, también me parece un buen precio, todavía me parece mejor el otro que vale 21, pero este es obligatorio, este lo tenéis que probar si no lo habéis probado, es espectacular este juego, maravilloso. Los dos, muy buenas opciones. Ahora nos vamos con este Atomic Hell, este es el más caro creo que os traigo hoy, es caro, pero yo creo que para lo que es, está muy bien, 41 pavos, pues este juego es increíble. Me recuerda mucho al Bioshock, pero claro, sería un Bioshock actual, ¿no? Bueno, no sé si lo conocéis, yo apenas he jugado a este juego, lo probé un poco una vez, me gustó mucho y tengo pendiente pillármelo para jugarlo bien. Yo creo que este juego es obligatorio también y para Steam Deck creo que puede ser también muy disfrutable. Igual, es un juego que quizá también se disfrutaría más en una pantalla más grande, ¿no? Pero creo que lo bueno que tiene Steam Deck es que te da las dos opciones, entonces de jugarlo en portátil y de jugarlo en pantalla. Entonces creo que puede ser una opción súper interesante. Aún así, 40 pavos, pues ya tienes que medir tú hasta qué punto te parece caro o barato. A mí me parece que está bien de precio, está bien. No es la gran oferta del siglo, pero está bastante bien para lo que es este juego, ¿vale? Seguimos con el Hogwarts Legacy. Todo el mundo conoce este juego ya, yo no lo he jugado, no lo he probado, no soy muy de Harry Potter, pero entiendo que por el concepto del juego es algo muy interesante, sobre todo si te gusta el mundo Harry Potter, tiene que ser brutal poder contar con algo así. Es como el Dragon Ball Z Kakarot este, el que sacaron, que era como un mundo abierto de Dragon Ball, que es algo espectacular, lo que pasa que creo que no lo enfocaron bien porque te cortaba el juego a dos por tres con cinemáticas, con diálogos, bueno, era muy coñazo en ese sentido, no te dejaba esa libertad de jugar. Este juego entiendo que no es así, todo el mundo que lo tiene, que lo juega, lo disfruta mucho, y creo que por este precio, 42 pavos, creo que está muy bien porque es un juego que acaba de salir, como quien dice. En Steam Deck ya está muy bien optimizado, ya hay vídeos en YouTube de qué parámetros tienes que poner para que el juego funcione de la mejor manera, y es otro juego que puedes disfrutar tanto en portátil como en televisión, ¿no? En una televisión grande, así que yo creo que es una muy buena opción. Este Jedi Survivor, o sea, este va a caer como, vamos, como Dios va a caer, ¿eh? Es verdad que está en Origin, está en EA Play, yo no sé si lo sacaran en Steam, en la tienda de Steam, si lo sacan en la tienda de Steam, mejor, porque será más probable que funcione bien, ya sabéis que si no, tenéis que instalar Windows y todo el rollo. Yo estoy planteándome instalarme Windows en una tarjeta microSD, ya os lo explicaré si lo consigo hacer y si consigo que funcione, os explicaré qué he hecho, cómo lo he hecho, y si consigo que funcione, pues yo quiero poder jugar al FIFA en mi Steam Deck, ¿no? Creo que es una de las razones por las que me la he comprado, para poder continuar con mis partidas de FIFA y fuera de casa, ¿no? Y este juego me lo quiero pasar, incluso es posible que me lo pille para jugarlo aquí y no lo juegue en Steam Deck, lo juegue aquí para poder grabarlo, para poder subirlo. Como sabéis, el primer juego lo jugué, me lo pasé entero, está entero por episodios en mi canal de YouTube, aquí lo podéis ver, lo podéis buscar, podéis poner Highlights Universe, Star Wars, Jedi Fallen Order, y ahora este Jedi Survivor, pues lo quiero y me lo voy a comprar y me lo voy a pasar y lo vais a tener aquí seguramente en el canal, ¿vale? Pero yo creo que por este precio está muy bien, así que, y todavía no ha salido, o sea, está en reserva, así que yo que vosotros lo compraría aquí. Luego está este, Fórmula 1 Manager 2022, vais a decir, Manager, sí, a ver, está el Fórmula 1 normal, que lo tendréis en el próximo vídeo seguramente, en el de VR, porque lo voy a poner en esa sección, por lo evidente, ¿no? Pero este Manager me parece muy interesante, creo que a mí los Manager me encantan. Está el Manager de fútbol también, el Fútbol Manager de toda la vida, pero de este año, el de este año vale 33 pavos o así, o 36, el del año pasado vale 14, que está bien, pero claro, en el de fútbol sí que es verdad que es mejor tener el nuevo por el tema de los fichajes y todo eso. En este caso, bueno, no ha salido el 23 todavía, este es el más actual que hay, por 22 euros, me parece muy interesante, si os mola este tipo de juegos de Manager, a mí es que me encantan. Es verdad que entiendo que no vais a poder jugar a carreras, no vais a poder correr, no vais a poder controlar a los pilotos, entiendo, a lo mejor sí, os he dado opción, pero joder, todo lo que conlleva el llevar una escudería, fichajes, no sé, creo que puede ser muy interesante, si os mola la mecánica, si os mola mucho la Fórmula 1, son muy frikis, que yo no lo soy tanto, yo soy más de motos, pero si os mola, creo que es muy interesante, creo que el precio está muy bien, creo que el juego está muy bien hecho, y si os molan los Manager y os mola la Fórmula 1, yo creo que es un juegazo, que se puede disfrutar mucho, y además en Steam Deck mucho más, porque es de estos juegos que son infinitos, ¿no?, y que puedes jugar muchas horas, y en Steam Deck le puedes echar ahí tiempo en viajes y cosas así, yo creo que puede ser interesante. Luego está este Days Gone, que ya veis que está por poco más de 10€, me parece también una opción muy interesante, es verdad que es un juego que ya tiene unos años, pero que es muy guapo, yo lo tuve porque cuando me compré la Play 4, que me la compré ya para el final de la etapa de Play, porque me pillé las VR y todo, me vino con este juego, lo disfruté mucho, no me lo pasé entero, pero jugué bastante, y me encantó, la verdad, me pareció un juegardo, dije, ¿dónde ha salido este juego?, joder. Bueno, pues es un juego muy guapo, muy interesante, muy chulo, muy divertido de jugar, y oye, mira, 10, y joder, por 10 pavos, tío, me parece que está de puta madre en Steam, para disfrutarlo en tu Steam Deck o en tu dock en casa, tranquilamente. Luego está este Resident 4 que acaban de sacar de remaster, que está todo el mundo loco con él, o remake o lo que sea, yo no lo he probado, obviamente, pero por 42 pavos, siendo un juego que acaba de salir y que tiene un hype de la hostia, me parece que es un precio muy interesante, y luego, si queréis, la edición está de lujo, lo tenéis por 5 euros más, que igual si os mola y tal, os sale a cuenta. Bueno, ya sabéis lo que es Resident 4, no tengo nada más que decir, este concretamente lo han remasterizado, o es un remake o algo así, y está todo el mundo loco con él, a mí es que me encantan los Resident, pero este todavía no lo he podido jugar, pero lo jugaré porque, la verdad es que pinta que flipas, así que yo creo que por este precio muy interesante. Seguimos ahora con el Cyberpunk, que como veis tampoco es de Steam, pasa como con el Jedi Survivor, es de GOG, pero es verdad que con el Heroic Launcher, todos los juegos de GOG y los juegos de Epic funcionan de lujo en, o casi todos, en la Steam Deck, y por 25 pavos este pedazo de juego que es brutal, mola, mola, mola mucho, y lo podéis jugar, ya sabéis, en vuestro PC, tanto en vuestro PC como en vuestra Steam Deck, o en vuestra tele, con vuestra Steam Deck conectada a la tele, o sea que ese es el típico juego que podéis disfrutar de todas las maneras posibles, si tenéis una RTX más todavía, porque ahora con esta calidad de gráficos que le añade y tal, lo mejora muchísimo. Bueno, pues un juego muy guapo, que yo la verdad es que me he quedado con ganas de probar, todavía no lo he probado y tengo muchas ganas, y por 25 pavos, la verdad es que me parece muy, vamos, me parece obligatorio, vaya, me parece que es súper interesante este juego por 25 pavos, la verdad, supongo que ya han arreglado todos los bugs y todo eso, entonces entiendo que será un juego que se podrá disfrutar mucho, tanto en PC como en Steam Deck, y aquí os lo traigo. Y nada más, chicos, yo creo que lo voy a dejar por aquí, os he traído, bueno, una selección de juegos que creo que pueden ser muy interesantes y que están a muy buen precio ahora mismo, y que creo que deberíais por lo menos contemplar, ¿no? A lo mejor no os he descubierto nada con el juego Ashley o con el Cyberpunk, aunque es verdad que este precio, pues sí que es un descubrimiento, pero sí que os he podido descubrir algo a lo mejor con este juego random, o con el Shifu, que es un juegazo y que poca gente quizá conoce. Entonces, bueno, aquí os he traído un poquito de todo, cosas diferentes como esto, y os emplazo al próximo vídeo, si tenéis gafas de realidad virtual o os mola, o os mola, sí, o estáis pensando en compraros unas, pues os voy a traer un vídeo con ofertas bastante pepinas de juegos bastante tochos de realidad virtual. Y os emplazo a este vídeo, que será el próximo que haga aquí. Pues dicho todo esto, yo me despido, espero que os haya mola el vídeo, si os ha molado ya sabéis lo que tenéis que hacer, nos voy a dar la tabarra con eso, y nos vemos aquí en próximos vídeos en Hireless Universe. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!